Antes que hablar de Dios, yo diría más bien intentar sensibilizar a los jóvenes Con la ayuda a los demás, es algo que puede ayudar, es una idea Desde mi experiencia personal, lo que me fue acercando a Dios Una vez metida en este mundo universitario y más bien que tiende a que nos olvidemos de Dios Más que aumentar la fe, es que esa sensibilidad que tenemos todos los jóvenes Y sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia, hay que aprovecharla ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy el demonio la aprovecha muy bien para el mal Pero nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario Aprovechar esa sensibilidad de los jóvenes y adolescentes para el bien Ellos la tienen, yo creo que esto lo palpamos en cualquier colegio Y es una necesidad de darse, una necesidad de entregarse Una necesidad de comunicar toda esa energía de vida que está latiendo fuertemente Y que incluso también tiene un componente hormonal Entonces lo primero es que esos jóvenes puedan encauzar toda esa energía Ese fuego que llevan por dentro a cosas buenas Aunque en principio, digamos, no esté Dios directamente Está siempre Dios ahí detrás cuando estamos haciendo el bien Por eso es también importante acercar a los jóvenes al trabajo social Lo que Paola también mencionaba en la conferencia de la mañana Toda la doctrina social de la iglesia Y por eso, o sea, yo me encontré con la comunidad Porque me interesó el tema del voluntariado Oiga, sí, esto está chévere de ir a ayudar a unos niños en Ciudad Bolívar Vamos a ver qué se puede hacer Así sea repartir un mercado Pero con ese repartir mercado después viene una catequesis Pero cómo voy a dar catequesis si no tengo ni idea del catecismo Pues entonces tengo que prepararla Y entonces preparando la catequesis para los niños Empecé a enterarme de que ahí estaba la verdad Entonces fíjense cómo Dios escribe recto Y a veces uno piensa que lo que tiene que hacer es sentar al joven en la sala del comedor Y darle una catequesis intensiva sobre los mandamientos Pues no Posiblemente esa no sea la forma más eficaz de convencerlo De que hay un Dios que lo espera, que lo ama y que lo seguirá amando Y que lo está buscando intensamente para llenar su corazón Entonces ahí hay que ser un poco astuto En la forma de cómo llegar a los jóvenes Irlos atrayendo, ganando su sensibilidad para el bien Que es una de las cosas que está haciendo muy bien la sociedad actual Pero ganándolos para el mal Conquistando toda su sensualidad Para hacer que cada vez disminuya más Hasta llegar al punto de lo pasional Y nosotros tenemos que hacer, repito, todo lo contrario Ganar esa sensibilidad para elevarla cada vez más A la dimensión espiritual Que implica entendimiento y voluntad Y la voluntad pasa por Oiga, yo me propongo hacer voluntariado todos los sábados Aunque me tenga que levantar a las 7 de la mañana Como si estuviera yendo al colegio Y en eso que es la formación de la voluntad Como diría el doctor Enrique Rojas Por ahí, en esas cosas pequeñas Ya va entrando Dios Gracias hermana Para la hermana María Esther ¿Qué estrategia hacer para captar médicos Que se vinculen a la acción provida? Estoy pensando que ese sea el próximo congreso Todavía no hemos terminado este Bueno, me parece que el ambiente de los médicos Es muy difícil Por un lado difícil Por el mismo tipo de formación Que se les está dando Que ya no es defender la vida Sino Hasta cierto punto Incluso esta mañana teníamos un caso De una hermana Que su abuelita está en el último momento Y ya entra también el temor De las personas de cara a los médicos Si lo que van a hacer es ayudarla O matarla Sin embargo Creo que también por otro lado Los médicos saben más que nadie Qué es la persona Qué es la vida En qué momento empieza la vida Qué hacer para captarlos Yo creo que hay que meterse por la ciencia Con los argumentos Que ellos ya conocen Y Mostrarles también Que no están solos Yo creo que hoy el personal de la salud Se siente solo Se siente sin apoyo Contra la espada y la pared En muchos sitios Porque ya no tienen objeción Oportunidad de objeción Objeción de conciencia No dejarlos solos Me parece Y al mismo tiempo Hablarles A veces da miedo hablarles Yo en alguna ocasión Voy al médico y digo ¿Le hablo o no le hablo del tema? ¿Cómo va a reaccionar? Pero igual que con los jóvenes Los médicos también Necesitan escuchar Lo que ellos ya saben Entonces Eso es lo que pensaría Hay que pensarlo más Ayuden a pensarlo Para que lo podamos hacer Gracias hermana Bueno para Paula Velázquez Dice Si tenemos cerca a nosotros Una persona con AMS ¿Cuáles son los puntos claves Para iniciar un proceso De transformación? Buena pregunta Bueno en principio Es como si se tuviera una persona Que tú ves Bueno Perdón el El ejemplo Pero es como si tuvieras Un alcohólico Entonces Hay que hacer entender Que está cometiendo un error Pero en principio Pero en principio Esa persona Debe darse cuenta Por sí misma Para que pueda salir Que pueda salir De esa De esa situación ¿Sí? Y obviamente Irle mostrando La verdad Para que Para que esta persona Pueda Reconocer Que está cometiendo Un error El mostrar La verdad Es un poco También Formarse Formarse En estos temas Y Leer El libro Que Les explicaba El de Nicolosi Y el de Richard Cohen Son libros Muy buenos Que explican Exactamente Cómo Llevar un proceso De salida De la AMS O de la PMS Se llama Cómo salir De la homosexualidad De Richard Cohen Richard Cohen Esos libros No se consiguen Pero se pueden buscar Por internet Y otro Es el de Nicolosi No recuerdo Ahorita el nombre Pero también Si quieren Nicolosi Pero también Ahora Si quieren Les doy El dato Bueno Para Jordi Pacheco Dice En un colegio Cómo se puede aplicar La formación A los chicos Para educarlos En el amor auténtico Aquí hizo esa pregunta La agradecería Que fuera más concreto Bueno A ver El amor auténtico Es el final Ok Tú para llegar A el amor auténtico Necesitas una serie De requisitos Primero Formar la inteligencia Para que sepas discernir Lo que es bueno Segundo Formar la voluntad Para que viendo Lo que es bueno Puedas aferrarte Al bien Varios requisitos Ok Ahí sí Bien Primero Formar la inteligencia Para que te des cuenta De lo que es bueno Segundo Formar la voluntad Para que viendo Lo que es bueno Puedas aferrarte A él Ok Y nunca soltarte De él Tercero Un apasionante Plan de vida Ok Tienes que tener Un plan de vida Que te apasione Ok Y si dentro De ese plan de vida Apasionante Bueno Si no Dentro de ese plan De vida apasionante Es necesario Que haya una entrega Una entrega a algo Ok Si es una entrega A Dios Pues genial Si es una entrega A una mujer A un varón También muy bien También muy bien Ok Porque va a ser Esa la única manera De poder encontrar El amor auténtico A través de la entrega Que se va a hacer posible Gracias a un buen gusto De la inteligencia Y a un buen gusto De la voluntad Ok Muchas gracias Jordi Para la profe Yulisa Yuli perdón Dice Como padres ¿Cómo podemos ir De la mano Con el colegio Para educar A nuestros hijos En el amor auténtico Y hacer familias Felices Como dicen por acá Buena pregunta Fíjense una cosita Tienen que trabajar En equipo Se debe trabajar En equipo Por lo general Cuando Hay un niño Que es inquieto ¿Verdad? Por no decir Que es un terremotico Los padres Se tienen a aislar Y se entiende Porque No quieren Que cada vez Que vaya al colegio Haya una crítica Eso por parte De padres Por parte De profesores Siempre un niño Va a tener algo positivo Algo positivo De tener Entonces Para cuando Venga el padre Tenemos nosotros Primero que decir Lo positivo Y después Lo menos positivo Y no podemos Trabajar aislado Tenemos que trabajar En equipo Para poder Ayudar A este chico O esta chica Ya sea Desde preescolar Hasta secundaria ¿Me vuelves ¿Me vuelves a repetir La pregunta Para poder Terminar Completar? Dice Como padres ¿Cómo podemos Ir de la mano Con el colegio Para educar A nuestros hijos En el amor auténtico Y hacer familias felices? Ok Entonces Ya la primera parte Creo que está contestada Tienen que ir Ustedes Tienen que sacar tiempo Y eso lo dije En la ponencia Hay que sacar tiempo A pesar de que ustedes Trabajen De siete de la mañana A diez de la noche Y cada trabajo Tienen que darle permiso No hay trabajo Así que no den permiso Entonces Eso por allí El amor auténtico Rapidito Voy a darles Esta anécdota En el colegio Teníamos Una hora santa Llevaban El santísimo Los días jueves Imagínense ustedes En el colegio Los días jueves Estaba el santísimo De cinco a seis De la tarde No de seis a siete Se mandaron Circulares Se convocó Una reunión Extraordinaria ¿Y saben Cuántos padres Acudieron? No Fueron más de uno Tres Entonces ¿Cómo le exijo A los chicos En la mañana Que hagan oración? Cuando No hay un amor Auténtico En sus hogares Tienen que comenzar Por allí Por eso Una de las estrategias Pedagógicas Que no les va a fallar Jamás Es Que se llenen Su corazón Esa Que llenen el corazón De esa parte espiritual Muy pocos No sé si lo dije En la ponencia Creo que sí Un padre visitó Muchas casas Pero pocos hogares Hay muy pocos hogares Y hay esa ausencia Y hay esa ausencia Esa ausencia Espiritual Cuando haya Ese gozo En el corazón Ahí van a haber Hogares Felices Y va a haber Un amor Auténtico Gracias Gracias Bueno Hay muchas preguntas Tengo que coger la última Listo Esta es para todos Nos están pidiendo Bueno Les están pidiendo ¿Qué página web O en qué se pueden apoyar Para estar seguros De dar una charla Adecuada Al personal Adecuado Ya que no hay mucha Experiencia Para dar charlas O sea Como ¿Qué herramientas Web Pueden O ¿Qué herramientas Pueden recurrir Para dar este tipo De charlas Al personal Adecuado Sí Muy bien Muy buena pregunta Yo creo que Hay que reconocer Que el que ustedes Ya se sientan Comprometidos A difundir Todo esto Que están aprendiendo Es un buen síntoma ¿No? Pero Siempre teniendo en cuenta Que no No basta O sea Nunca es suficiente Haber estado Dos días intensivos O tres acá Como Para ya Lanzarse Diría yo Que está muy bien Esa inquietud intelectual Porque es necesario Formarse todavía más Y como decía Hace un momento Que esa formación Sea permanente Yo sí que les recomiendo A todos los que están Interesados En difundir estos temas En que tengan Esa formación básica De la que les hemos hablado En todos estos temas Relacionados con la dignidad humana La cultura de la vida El amor auténtico La sexualidad Porque es muy importante Tener herramientas Porque vamos a tener Que rendir cuentas A Dios De lo que estamos Transmitiendo Y cómo lo estamos haciendo Desde ya Pues aquí De nuestra parte De ABC Prodein Tienen toda la información En el brochure Entrando a la página web Y a las redes sociales De Prodein Vida Sobre los cursos básicos Que estamos impartiendo En los que se les entrega Todo un material Muy completo Casi diría yo Que 80 páginas En las que continuamente Hacemos referencia Al magisterio de la iglesia Autores cristianos Y en las que ustedes Pueden profundizar De acuerdo al tema Que cada uno tenga Que dar Ya sea en su colegio O a sus hijos O en el apostolado Concreto en el que esté Pero si es necesario Que ustedes reciban De primera mano Esta formación Porque no basta Con buscar Un texto en internet Para poder dar una charla Hay que tener Unos criterios Muy serios De cómo manejar Cada uno de estos temas Y de cómo enfocarlos Según el público Al que esté dirigido Como ya nos decían Raúl y Ayelen Entonces yo creo Que es muy importante Esa inquietud Que ustedes tienen Y los animo A que se sigan formando Los animo A que hagan el curso Básico Pro Vida Y los animo También a que A través de las redes sociales Y de los teléfonos De contacto Que les hemos puesto Se pongan en contacto Con nosotros Para poder darles Una información Más concreta De acuerdo al tema En el que ustedes Estén interesados Estamos totalmente Abiertos a eso Y es la misión Que Dios nos ha encomendado En este momento Así que los invito A que no tengan miedo De escribirnos Y de consultarnos Cualquier duda Que tengan Y estén seguros De que Todo lo que esté A nuestro alcance Se los vamos a facilitar Pero siempre Con ese compromiso De una formación Seria De base Desde Más Vida También tenemos Una plataforma O sea Una web Que es Más Vida Oficial .org O sea www.másvideooficial.org Ahí van a encontrar Una sección Hay varios menús Que hablan de nosotros Lo que hacemos Bueno Pero hay varios Diferentes botones Donde hay información Sobre el tema Del aborto Con relación A Argentina Con relación Al mundo Cuáles son Las secuelas físicas Psicológicas Ahí hay bastante Bibliografía Este Investigaciones Que hemos realizado Que están bastante Resumidas Y si quieren Profundizar Está la bibliografía Como para que Puedan profundizar También pueden Ingresar al canal De YouTube Que ahí hay videos Nosotros los videos Los usamos mucho Con los jóvenes Porque normalmente A los jóvenes No les gusta leer Y profundizar Mucho en la bibliografía Entonces Tratamos de Por ahí Tener algo dinámico Con un poco de texto Y después Profundización con videos Entonces El canal de YouTube Este Es Más Vida Oficial Y ahí también Tenemos Este Diferentes videos De formación De diferentes temas Vinculados A la temática Del derecho A la vida Y este Bueno Recién hablábamos Con Raúl Que también Si ustedes Están interesados Obviamente Que la distancia Se hace muy complicado Como para ponernos A disposición De estar viajando Cada vez que haya Algún evento O ustedes Estén interesados Pero Quedamos a disposición Este A través de Skype O bueno Hoy las tecnologías Nos permiten Estar en contacto Y bueno De nuestra parte Toda la predisposición Para brindar Toda la información No solo De lo que es Capacitación Sino De también La experiencia Que tenemos En cuanto a actividades Hoy hablábamos Con algunas chicas En 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 el almuerzo De que Hay muchas cosas Que hemos hecho Y que no nos han funcionado Y entonces Bueno Toda esa experiencia De las cosas Que si nos han ido bien Poder también Transmitirlas Este Para poder Este ahorrarse Esa prueba y error Así que bueno Cuentan con nosotros Para todo lo que necesitan Muchísimas gracias ¿Alguien más Tiene información De webs Sitios? Bueno Además de lo que Ha dicho La hermana Natalia Y A Jeanette ¿Sí? Lo dije bien Entonces le cambió El nombre Creo que también Hay Hay una página web Que está dirigida A los padres De familia En cuanto al uso De De la tecnología Con los hijos Yo la suelo usar Bastante Tiene también Artículos Videos Se llama Interaction Group Creo que es una página Que para leer Informarse Los padres De familia De cara A los peligros Y al manejo De las nuevas Tecnologías Es muy útil Es muy útil Muy práctica Y creo que también Bastante completa Aunque a veces No la actualizan Con tanta Tanta frecuencia Como uno quisiera Pero lo que tiene Es buen contenido Bueno Hermana Y ya que está Con el micrófono En la mano La última pregunta Para usted Dice Si como padres Hemos visto La vocación En un hijo Y al crecer Se ha desviado De ese camino ¿Cómo lo podemos Ayudar? Rece A veces Una de las cosas Que menos ayuda Es que a uno Le estén diciendo Tienes vocación Tienes vocación Tienes vocación Tienes vocación Porque se nos Atraviesa la vocación Y no queremos Oír hablar Más de ella Entonces Entonces Lo primero Trate de mantener Ese contacto Con Dios Que parte de su hijo No siempre Que haya piedad Significa Que hay vocación Que también Ahí es muy Piadoso Pero tiene vocación No tiene por qué Pero El que tiene que tocar El corazón Es Dios Porque la vocación Es un don Que viene de Dios Entonces Tratar de orientarlo Pero tampoco Sea algo Que se puede obligar Ni que Como no sé Si esa palabra Se utiliza aquí Se puede Atosigar Se puede Sí Entonces A veces Es contraproducente Que te estén diciendo Que tienes vocación Que tienes vocación Acaba Que no quiere ver a nadie Entonces Pero Estoy convencida De que Dios Escucha la oración De los padres Y Dios lo escuchará Entonces Siempre hay un momento En el que parece Que las cosas Se desvían Pero Dios se encarga Pídanle Porque no es fácil Muchas veces Abrir el corazón Cuando uno Tiene un plan De vida Diferente Y Dios Llega A entrometerse En tu vida Y a cambiártelo Todo de arriba Abajo Dios te roba Los sueños Pero Uno no se da cuenta En ese momento Que te da Unos mejores Que te los está dando De otra forma Eso no es fácil Gracias hermana Bueno Y ahora Invitamos al padre Nelson A que nos acompañe En el escenario Porque vamos a hacer Entrega de unos Reconocimientos Para nuestros Ponentes Y la hermana Marística Ya está Aquí arriba Ya hay un momento Ya hay un momento Mientras arreglan Lo de los Ah bueno Pero igual Me voy a decir Ayer nos lo pasamos Todos muy bien Mientras nos tomaban La foto Con los pajaritos Que querían tumbar El dron El dron De Javier Pero es un ejemplo De defensa De la vida Ellos lo que estaban Defendiendo Era Los dos huevitos Que estaba Incubando Y Miren que bonitos Se fueron a buscar Ayuda Volvieron como Unidos Estaban dispuestos A sacarnos A picotazos A todos de ahí A pesar de que Nosotros somos Más Grandes Que ellos Es una lección Que Dios nos da Ahí La diócesis Son Son Río Negro Y ABC Pero Dein Agradecen A la hermana Natalia Bernal Por su participación Como ponente En el Congreso Y Encuentro De Jóvenes Pro Vida 2018 Que se llevó A cabo Los días 9, 10, 11 Y 12 De septiembre 2018 En la ceja Antioquia Colombia Aplausos Red Red Antioquia Pro Vida Bendito Para Jóvenes Pro Vida A, B, C Pro Dein Ahí A quien ¿A quien? ¿A quien? ¿A quien? Si de mí Para' mi Sí Bueno, mientras llegan Y recibimos todos Para Grupo EPE. Bueno, ahora sí, para jóvenes Provida, ABC Prodein. Para Jordi Pacheco. Para Ayelena Andrea Alancay. Gracias. Para Pamela Delgado. Bueno, sí, ella nos acompañó como ponente en el Congreso de Jóvenes. Entonces, sí. Ah, bueno. Para la hermana María Esther Telles. Y para el padre Nelson Patiño. Bueno, ofrecemos disculpas a los ponentes que no llegaron los reconocimientos, pero se les van a hacer llegar, ténganlo por seguro. O sea, sí están. Un aplauso para todos, por favor. Bueno, y... Sí, es que el correo es... Bueno, queremos agradecer a todos ustedes por ser parte de este evento y saber que juntos podemos hacer y ayudar por y a los jóvenes y que tengan una formación adecuada para defender la vida y encaminada hacia el amor auténtico. Queremos agradecer también a NSE, a la diócesis de su sonrío negro, a ABC Prodein, a Radio María. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Vamos a ver un... Nos vamos a saltar el libre todo antes de la misa. Quería agradecer en nombre de ABC Prodein. Bueno, primero a Dios, como lo agradeceremos en la misa. También a la diócesis de su sonrío negro, por su confianza, por el respaldo y por permitirnos una vez más trabajar juntos. Al Padre Nelson, que siempre secunda todos los líos en los que los queremos meter. Y desde ya también a Monseñor Cadavid, aunque no haya podido estar. A todos los ponentes, que creo que nos han dado lo mejor de sí. Los que son de aquí, los que han venido de lejos. Y también a todos los que han estado estos tres días acá. Y también un agradecimiento especial a todo el equipo de ABC Prodein y de la diócesis de sonrío negro, que han hecho posible que este encuentro Provida y el Congreso de Jóvenes sean una realidad. ¿Les podemos dar un aplauso a ellos? Y esperamos que este encuentro, toda la formación que hemos recibido, que falta todavía mucho, pueda continuar, pueda dar fruto, que podamos salir de aquí llenos de vida y llenos de amor para irradiarlo en nuestro mundo y seguir adelante trabajando por la vida. Muchas gracias. Gracias. Agradeciendo a Dios, y que ahora lo pondremos en la Eucaristía, por todas las gracias y bendiciones que ha derramado durante todo este tiempo de formación Provida. Hace cinco años empezamos con este proyecto y vamos dando frutos. Gracias a buen propósito de personas, comunidades, asociaciones, organizaciones que buscan promover y defender la vida humana. Una de ellas es ABC Prodein. Muchas gracias que nos han acompañado en este proceso. No de un solo evento, sino durante cinco años con muchos eventos de formación, de capacitación y que ellos proponen y nosotros aceptamos y hacemos pues las maravillas de Dios aquí en la tierra, como es formar niños, jóvenes, esposos, a través de diferentes modalidades, seminarios, congresos, cursos de formación. Entonces, a ellas les agradecemos este maravilloso aporte. De igual forma, queremos agradecer a las parroquias, a las comunidades y grupos que se van interesando por estos temas. Gracias a un primer congreso, encuentro es que nuestra diócesis ha entrado en esa cultura Provida y eso es de paso a paso, día a día. Y para ello, pues, nos hemos ido formando. Aún más, les cuento que el Plan Diosesano de Pastoral 2019-2025 tiene entre sus prioridades extender esta formación, no solamente en las parroquias, en la zona urbana, sino también en lo rural, porque vemos que la ignorancia, la falta de conocimientos, nuestros fieles, las personas se hacen vulnerables. Muchas de las confesiones es que yo no sabía eso. Lo escuché ayer y entonces por eso me confieso hoy, Dios mío, después de 10, 15 años. Entonces, le seguimos apostando a la formación, segundo a la organización y es así como también vamos entrando en una cultura Provida que se vuelve fuerte y sólida y podemos hacer mucho, a lo cual sería eco de las propuestas que nos han hecho, formar una red, articularnos, fortalecernos y eso ha sido pues un fruto de todo ese trabajo. Y finalmente, una pastoral creativa. Vamos viendo cómo los jóvenes sueñan despiertos y se van realizando proyectos en las parroquias, en las comunidades, en formación, en actividades, en solidaridad, en fin, todo eso sirve para promover y defender la vida. Los invito pues a que sigamos formándonos. Para ello están las universidades, en lo cual podemos profesionalizarnos a través de estos cursos, de esos diplomados, como también de algo más científico y riguroso, podemos entonces tener herramientas para defender con argumentos la vida y más que todo defenderla, disfrutarla. Agradecemos a los medios de comunicación que han estado con nosotros, especialmente a este equipo que detrás de cámaras han visibilizado al mundo entero lo que hemos hecho y que muchos que no han podido asistir nos han seguido a través de las emisiones. Entonces, especialmente a Javier Ocampo, que es el coordinador de las comunicaciones en la diócesis, junto con el Padre John Freddy, lo acompaña Adrián Zapata, que es un miembro activo de este comité y que dirige también el canal local de la parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, que le han apostado a estos medios para evangelizar. Nuestra diócesis tiene 17 emisoras comunitarias, y eso también es un gran logro tener un evangelizador que llega a muchos ambientes, pero necesitamos programas radiales, buenos programas, poder llegar amenamente a estas personas que quieren escuchar algo bueno. Entonces, también es un reto para nosotros. También agradecemos a Paola Ortiz, una joven allí detrás de cámara, ahí en ese puestecito, tiene buena fortaleza física, y que el próximo viernes, igual que Victoria, pues se graduará como comunicadora social. Para ellas dos, un aplauso muy fuerte. Me recuerda una experiencia de un joven hace tres años, que estuvo en el Congreso detrás de una cámara, un poco escéptico, ahí pues porque me invitaron y me gusta, y estaba ahí, y escuchando todo, viendo y escuchando todo, ahí pues el Señor lo tocó y dijo, yo nunca había escuchado esto, pues ahora es un formador provida en uno de los municipios, porque ahí la semilla cayó en tierra buena y produce mucho fruto en este hombre, que a través de los medios, con la experiencia y la formación, está dando de que hablar allí en su comunidad. También agradecemos a los seminaristas que nos han acompañado, tanto en el curso, en el Congreso, como a los religiosos, religiosas, y también al equipo pues de la Pastoral de Infancia y Juventud. Les cuento que ha sido un reto unirnos, y esto también garantiza que nos vamos a ampliar en el trabajo pastoral, porque a veces van los niños por un lado, catequesis de niños, a los jóvenes otra catequesis, y a los padres otra catequesis, y nunca los ponemos a dialogar, a veces hasta los dividimos. Lo que queremos es articular esta Pastoral para que sea intensa y vigorosa, valiente, llena de amor, y sobre todo creativa. Entonces agradecemos al Padre Gelber, que ha estado apoyando este trabajo, y que junto con sus delegaciones, pues hace posible llegar. Entonces, lo vamos a poner todos en manos de Dios, y muchas gracias a los que han hecho el esfuerzo, ha valido la pena que ese sea el comienzo de muchas otras actividades formativas, celebrativas, en los municipios, en las parroquias. Acérquense a las parroquias, no se queden solitos, acérquense a las parroquias, a la delegación, a la curia diosesana, y así juntos podremos hacer mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que han hecho esto posible, a los asistentes por su paciencia, por su atención, a los ponentes por su disposición y su información, todas las luces que nos han dado. Los invitamos a que tomen asiento para ver el video de las memorias de este encuentro de formadores tan hermoso que ha sido. Y congreso, además, van a ver lo que hicieron los chicos, pues los que no estuvieron desde el fin de semana. Con el objetivo de vivir el amor auténtico, a través de una reflexión del magisterio de la iglesia, como también de la ciencia, pudimos convocar a jóvenes de Colombia, como también...